Hay un virus que se ha detectado en paltas procedentes de Perú, aquí en nuestro país. Se llama San Bluch, San Bluch, tal cual. Paltas vendidas en Santiago de Chile. Según el laboratorio de fitovirología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que petició dos lotes de paltas haz peruanas comprados en el supermercado Unimarket del sector de Santa María Manquegua, en Vitacura, se detectó que había virus en tres de ellos. De acuerdo con estos peritajes que realizó la Universidad de Chile por encargo del Comité de Paltas Haz de Chile, se logró detectar este virus San Bluch en paltas peruanas vendidas en nuestro país. El tema es que tienen una pequeña diferencia la paltas haz peruana con la paltas haz chilena. Yo creo que uno puede detectarla. Lo que dicen es que este virus no es perjudicial para los humanos. Para la salud del tercero marco. Claro, básicamente lo que quieren evitar, supuestamente, esta lupación de paltas haz, es que se contagien las plantas nacionales. Para evitar una pérdida. Claro, esta discusión se dio a propósito de la delada de hace un par de años, donde la paltas haz en Chile, su producción bajó notoriamente. Y se pensó en la importación de paltas peruanas. Y lo que se dijo desde justamente los palteros chilenos, era que había un riesgo de este virus. Y lo que se dijo en su momento, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, y del Ministerio de Agricultura, es que no había riesgo. Porque efectivamente, no solo las faltas haz peruanas, sino que también las chilenas y otras más, como las californianas, o de Australia, en fin, de otras partes del mundo, también tendrían este virus. Por lo tanto, esta noticia, más allá de los estudios que hay, tiene un tufito a protección del sector. O sea, ojo con eso, pero está bien. Porque finalmente lo importante es que si no hay problemas en la salud de las personas, ¿cuál sería el inconveniente que tenga de 24 muestras, hayan resultado tres paltas positivas? Esa es la pregunta que se están haciendo aquí también, porque se hizo un seminario con respecto a esto. Justamente, y como que es la misma pregunta que se están haciendo, la que tú te estás haciendo, porque básicamente la importación de paltas es muy poca también. O sea, dice que, los cifras dicen que las importaciones de paltas de cualquier país corresponden a un porcentaje marginal, en torno al 1% en los últimos años. O sea, digamos, con mayor razón, ¿cómo pasó esto? O sea, si digamos, está mínima la proporción de importación, la fiscalización falló absolutamente. Lo que sucede es que hoy día la paltas está... Es como que cubrieron una plaza nomás y dijeron ya... Las paltas están carísimas, primero que todo. Estamos en un nivel de... Y dura como palo. Y dura, dura, no. Hay paltas verdes, básicamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si vas a la feria y encuentras paltas así, que están verdes, que tú te das cuenta el tiro, que son chilenas, porque son más como, más grandes... Sí, son más gorditas. Y más como, tienen como, claro, no tienen tanta agua. Son más carnosas. Son más carnosas. Son más cremosas. Más cremosas, más, exacto. Pero son más insípidas. Pero están a cuatro lucas, o cinco lucas. El kilo es increíble. Sí, chao. En cambio, esta otra... O el filete o la pala. O el filete o la pala. Y que se nota que tienen más agüita, no sé qué, pero están a 1.500. Claro. El kilo. Y yo creo que son de acuerdo igual. Y la pala pareciera ser que es parte de la dieta del chileno. O sea, está incluida dentro de la dieta. Por lo tanto, es un producto que cada vez tiene más consumo. Tiene que estar la pala. A mí casi igual. Pero me parece... Una pala diaria me come. Sí, las propiedades son increíbles. Una en media. ¿Tú te acuerdas, Jenny? Siempre se habla de las tremendas propiedades de la pala. Encima, algunos se le echan hasta la cara. Lo que pasa es que la pala tiene... una cantidad de grasa importante, de aceites naturales, vegetales, obviamente. Y claramente es un alimento vegetal hipercalórico. Hay que tener cuidado. Pero las propiedades son muy diferentes. Está repleto de vitaminas y minerales. Repleto, repleto, repleto de vitaminas y minerales. Y sin duda no debería faltar casi a diario en la alimentación. Con cuidado, porque tiene exceso de calorías.